Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Sana Distancia con César Hernández para el 7 de Chiapas En este episodio vamos a platicar con Maritza Espinosa de Operación Conejo Ya ha estado con nosotros un par de veces Pero ahora vamos a platicar del sexto aniversario de Operación Conejo Y además nos va a invitar al evento que tienen de colecta de tapitas para este 27 de junio ¿Qué tal Maritza? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal César? Muy bien, muchas gracias Muy contenta de estar acá con ustedes nuevamente Ya tercera ocasión, ya es un 3-0 esto porque con esta van tres veces que platicamos vía Zoom para Sana Distancia Oye, y las que faltan, ¿eh? Porque esto es permanente Claro, claro, fíjate que fuiste de las primeras, si no que el primero, no recuerdo Pero fuiste de las primeras personas que platiqué O con las primeras personas que platiqué ahora con este proyecto de Sana Distancia Porque a raíz de la pandemia pues había que hacer algo y pues habría que hacerlo vía Zoom Entonces se nos ocurrió esto que todo mundo hace hoy día en YouTube, etc. Pláticas, charlas a través de Zoom y le pusimos Sana Distancia por obvias razones Y fuiste de las primeras cuando platicábamos aquellos días Operación Conejo Este, no estaba empezando porque ya va a cumplir seis años Pero era un proyecto nuevo para mí, lo había conocido previamente Porque habíamos participado en algunos eventos, si no recuerdo, uno o dos Y este, y fuiste de las primeras con las que platicamos aquí en Sana Distancia Que fue en agosto de 2020, ¿no? ¡Guau, qué memoria! No me acuerdo Ahí es Yo sí recuerdo Recuerdo la, la, este En esa ocasión y después fue la de caravana La caravana, ¿cómo les fue con aquella caravana? Muy bien Estuvo genial Muy bien, sí, sí, sí La gente respondió muy bien, la verdad es que, este Híjoles ¿Qué te digo? La gente se ha sumado a este proyecto Ha creído durante seis años Seis años que tienen acá Pues sí, en agosto, después de agosto, platicamos de la caravana Y ahora estamos reunidos de nuevo Digo, no lo digo así, ya tres veces, no, al contrario Qué padre, es anecdótico Que con esta ya van tres veces que hacemos un episodio de Sana Distancia Contigo Y respecto a Operación Conejo Pero es que vale la pena, sobre todo porque ahora Van a celebrar su sexto aniversario Sí, fíjate, estamos, estamos en vísperas de celebrar nuestro sexto aniversario Realmente, este, como colectivo Estuvimos hasta el año pasado Después de que habrá sido diciembre Estuvimos como colectivo Y bueno, ahorita ya estamos, somos una asociación civil Pero pues, este, va a quedar, este, como, como parte de nuestro recuerdo En estas fechas estar celebrando nuestros, nuestro, nuestro aniversario, ¿no? Entonces, ahorita nuestros seis años Este, pues muy contentos Porque, pues a lo largo de este tiempo Pues hemos, hemos, pues vivido muchas cosas Al lado de la gente Me llama la atención porque esto ha sido un esfuerzo de mucho tiempo Y de muchas personas Este, y esto, pues debe, seguramente Debe tener un montón de anécdotas que habrán vivido Una de ellas, por ejemplo, que no es una anécdota Más bien es un logro Es que la última vez que platicamos para un episodio de Sana Distancia Nos platicabas de aquel interés Y ese proyecto que perseguían Para poder lograr ya tener una, una constancia legal De ser, no nada más un colectivo, como dices Sino ya que exista una figura legal Que acuerpe a, a los beneficiarios, a ustedes Y a todo mundo Y, y una de las cosas que vale la pena comentar Es que ya tienen ustedes su, su, su acta, ¿no? Sí, desde, desde diciembre de este año Del año pasado, este, pues ya por ahí Nos contactó un notario De hecho, vio la entrevista Y este, y nos quiso ayudar Que esto, eso nos dio mucha, mucha felicidad Vio la entrevista y nos dijo Oye, vimos en la entrevista, este Ah, ok, o sea, lo vio en aquella práctica que tuvimos Sí, sí Qué buena onda Y un notario acercó para ayudarles La verdad que muy contentos, ¿no? La, la notaría, este, 156 de, este Ovidio Cortazar Es quien nos contactó Este, bueno, también Este, participamos por ahí en el premio de la juventud Este, ganamos un lugar por ahí Creo que el tercer lugar, si no estoy mal O el segundo lugar, no me acuerdo exactamente Este, y pues bueno Realmente, este, inició La verdad es que surgió desde acá Desde aquí empezó este, este interés De, de quererlo hacer, ¿no? De que bueno, este, algo más tenemos que hacer Para poder seguir ayudando Y en eso surge lo del premio Por ahí Jimena Grajales es quien, a quien se registra Para que, pues, participe Pues que es una voluntaria de aquí Ella está mucho más joven que yo Entonces, este, es quien salió postulada en nuestro grupo Y bueno, pues, ganó un lugar Por ahí también nos dieron un premio económico Y con ese premio económico Pensábamos pagar parte de la De la creación Este A ver, vámonos por partes Esto más o menos lo platicaste la vez pasada O sea, ¿de qué premio nos hablas? ¿Qué concurso? El premio municipal de la juventud El premio municipal de la juventud Así es ¿Esta chica participa a nombre de Operación Conejo O participó a nombre propio? Participó de manera personal Pero el voluntariado que estaba haciendo O la actividad importante que la que ella quería resaltar Era el voluntariado de Operación Conejo ¿Y de qué se trataba el premio? ¿Qué ganaron? Se trató, bueno, fue monetario Fueron cinco mil pesos Creo que habían otros premios Pero entre ella ganó el segundo lugar Este En la categoría de medio ambiente En el cuidado del medio ambiente Porque, pues, bueno Con las tapas de plástico Es parte del impacto que se realiza, ¿no? Y ella Como muchas Porque, bueno, nosotros acá tenemos A un número de voluntarios Alrededor de doscientos voluntarios activos Este Y, bueno, pues, Jimena fue quien Quien resaltó Este Y repuntó Ella se quiso inscribir Participó Y, obviamente, que íbamos con el objetivo Bueno, en su momento Pues ella tenía el interés y el objetivo De que ganara el primer lugar Porque con eso íbamos a pagar El tema del notario En su momento O sea, la gran ventaja No nada más gana el premio Recibe el reconocimiento merecido Sino que gana un premio económico Que ustedes tenían planeado Destinarlo a este trámite legal Y resulta que el notario Ovidio Cortazar Dices, ¿verdad? Sí, Ovidio Cortazar Ve la entrevista Se acerca a ustedes Y las apoyó Y ya no fue necesario utilizar este dinero Así es Entonces, ya con este dinero Me imagino que se fueron de vacaciones todas ¿O qué hicieron? No, con este dinero Claro que no La verdad es que nos cuesta tanto Juntar dinero Para poder ayudar a niños Que por eso no queríamos formalizar Porque no queríamos gastar Es un... Bueno, que normalmente te cobran Entre seis y siete Depende, ¿no? Ahí Pues lo que gastamos Bueno, más bien lo que ahorramos Lo invertimos en continuar Apoyando a... Sí, finalmente ese fue el apoyo ¿No? El valor El gran valor de ese apoyo Que ya no tuvieron que invertirlo En este trámite Para hacer una asociación civil Con todas sus letras Y bueno, ese dinero Pudo tener un buen fin Irse finalmente Como todos los recursos Que ustedes consiguen A beneficio de estos niños Que ayudan siempre De estos niños, sí, claro Entonces, ya son una figura legal Ya cuentan con ese Ese marco legal Que a ustedes les beneficia Pero sobre todo Da credibilidad Etcétera, etcétera ¿Qué sigue a partir de ahí? ¿Cuál es la diferencia Entre que antes que eran un colectivo Y ahora que son una asociación civil? Bueno, pues como tal Bueno, el tema de la pandemia Nos sigue pegando Que ahorita ya nos estamos Haciendo de manera responsable También Porque cuidamos a los voluntarios Y también queremos cuidar A las personas que nos ayudan Desde casa Que juntan las tapitas y todo Pero bueno ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Primero como ahora Asociación civil Revisar cuáles son Nuestras fortalezas Nuestras debilidades Y qué cosas teníamos que mejorar Porque pues Al final de cuentas Las personas Continúan confiando en nosotros Y tenemos que hacer Un buen trabajo Nuestros voluntarios Más que O sea, siempre Siempre se han sumado más O sea, de pronto Al principio Iniciamos con Con cinco Con diez Con quince Nunca se van O sea, siempre estamos sumando Siempre estamos Este, teniendo Un mayor número De personas Que si quieren Que se interesan ¿No? Este Y eso es padre Porque en vez de que Vienen Se van No, aquí se quedan Aquí están Mis Mis doscientos Voluntarios Que ahorita Deben estar como En doscientos veinte Este, porque No incrementó tanto Ahora después En la pandemia Pero Este Seguimos vigentes ¿No? Los que estábamos Y me refiero a que Incrementamos El número de sedes Teníamos Dieciocho Ahorita estamos En veinte sedes No hay tantas Pero Pues seguimos Incrementando ¿No? Oye Maritza Y a seis años De vida De operación Conejo ¿Cuál es el momento Más grato Que recuerdes? O sea Con el cual Te quedas En estos seis años Imagino que Todavía les queda Mucha historia Seis años Son poco Si lo comparamos Con todos los años Que pueden existir Pero De estos seis años ¿Cuál es la vivencia La anécdota La satisfacción Más grande Que recuerdes Durante estos seis años De operación Conejo? Pues mira Híjoles Tenemos Tenemos muchas anécdotas Este Y muchas vivencias Que Con la que Nos quedamos Y que Creo todos Compartimos Esta Esta manera De pensar Con todos los Voluntarios Este Y por algo Seguimos aquí Todos juntos Y ha sido La satisfacción Que tenemos De poder ayudar A alguien más Y Este Y poder ayudar Me refiero A hacer Como esta Este vínculo Para que la sociedad Las personas Que se interesen Por ayudar A alguien más Este Pues Podamos Podamos Este vínculo Con alguien Que necesita El apoyo ¿No? Este Cuántas caritas Con esa sonrisita Hemos Hemos Logrado ver Cuántas Este Híjoles Cuántas emociones Tienes Un momento En específico O sea Que digas Wow Me quedo Con aquel día Que fuimos A llevarle Medicina A un niño A una familia A un señor No sé Un momento Que recuerdes Que sea El que haya Marcado Estos seis años Para ti Yo sé Que todos Los momentos Son buenos Pero El más importante El que más recuerdes El que más Recuerdo Este Es de Una niña Si no estoy mal Se llama Leslie Este Yo creo que fue De las primeras Niñas Que apoyamos Este Tuvimos La gran fortuna De poderla Este De poderla ayudar Porque estaba Este Requería Una proteína Para que le hicieran Una Este Una cirugía Este Y la verdad es que En esa ocasión A mí me ganó Mucho Y me dio Mucho sentimiento Porque su familia Este No tenía El dinero Se le estaba Pasando el tiempo Este Porque por el tema Del crecimiento Y demás Este Y no habían podido Juntar el dinero Para Para una Cirugía Este Y están Bueno Su familia Tenía O sea Hicieron hasta Lo imposible Vendieron el terreno Donde vivían Se quedaron Sin casa Este No Todo mi show Y para Y lo peor Es que no habían Terminado de juntar El dinero Para poderle Hacer esa cirugía Y nosotros De alguna manera Pues los pudimos Ayudar Este Pues la sonrisita De esa niña Para nosotros Al menos para mí Este Pues siempre la voy a tener Muy 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 presente Porque Pues son Para empezar Que son de las pocas Que voy yo Físicamente A hacer Entrega ¿No? De algún apoyo Pero en esa ocasión Pues verle la sonrisita A esa niña Porque la verdad Ya llevaba mucho tiempo Que no lograba Obtener este apoyo Hay enfermedades Este Que no Que no No sé si Nosotros Como ciudadanos No nos sensibilizamos Y que a veces No vemos Que existen Y los niños De pronto Necesitan algo Que es quizá No tan caro Y no hay Cómo se les está ayudando En este caso Si era un poco caro De esta proteína Este Fue de las primeras Recolectas Fueron de estas Este De estas recolectas Donde nos iba Extraordinariamente bien Que recolectamos Yo creo que Por cada evento Este Cada tres meses Diez toneladas Entonces Tuvimos la posibilidad De ayudar a esta niña Este Con Con su proteína Y pues bueno Esa sonrisota Que traía Que ahí te voy a Te voy a mandar una foto Porque sí Este Seguro Seguro te va a contagiar Y bueno Como esa Pues también tuvimos La experiencia Cuando fue el tema Del Del terremoto Pudimos Como colectivo Fuimos Este En coordinación Con Pues con Canaco Y otras organizaciones Adicionales Fuimos a ayudar Fuimos a ayudar A personas Que estaban Necesitando alimentos Y bueno Se ayudó Con un tema De reconstrucción De hogares Temporales Y pues ahí también Todos los voluntarios Que se quisieron sumar Pues nos fuimos ¿No? Este Esa es otra De las anécdotas Que más Que más recuerdo Debe haber también Retos muy difíciles De superar ¿Cuál es el que más recuerdas? Cuando Un momento En el que hayan dicho Guau Esto no se va a poder Y de repente Algo sucede Que todo lo cambió Y Y se logró Pues Mira La verdad es que Conforme han pasado Todos los años Nuestro reto Más grande Es O ha sido Que Pues el Incrementar Este El número De toneladas De pronto Recuerdo mucho Que En el Que ahora ha sido 2017 2017 Si no estoy mal Estábamos Este Precisamente En una recolecta Traíamos Nos poníamos metas De hecho En esta ocasión Nos vamos a poner Una meta Porque esto Ya lo habíamos dejado Y creo que vale la pena Que se vuelva a retomar Entonces en esa ocasión Traíamos una meta Y nos estábamos quedando Ya nos habíamos estancado En 6 7 toneladas Y en esa ocasión Tuvimos Nos pusimos la meta De 10 toneladas Y la logramos Y a partir de ahí Ya no nos bajábamos De pronto Ya también hubo un bajón Pero pues bueno Esto fue Fue parte De que Pues hay otros Este Pues otras personas Que por ahí Este También se interesaron Con el tema De las tapas Y pues se ha generado También un poco Que disminuya Este La cantidad de tapas Que vamos recolectando Oye Hablando de bajones ¿Cómo les fue Con la pandemia? O sea Entiendo que siguieron Funcionando Pero los resultados Obviamente no fueron Los mismos Que en otros años ¿Verdad? Sí No fueron los mismos No fueron los mismos Porque por ejemplo Tengo por acá Los datos Los datos generales Del 2020 Estuvimos recolectando Alrededor de Casi nueve toneladas En el año Para nosotros eso Durante todo el 2020 Durante todo el 2020 Contaron nueve toneladas De tapitas Pero no hubieron Colectas Salvo aquella caravana De la que estábamos Exacto Que fue prácticamente Solamente la de diciembre Y entonces la gente ¿Cómo les hacía llegar Estas tapitas? Pues nos la hacían Llegar a nuestro Centro de acopio Este General que tenemos Nos buscaban De pronto hacían Alguna Me ha tocado Que por ejemplo Han hecho Algunos eventos Hacen Hacen la Recole La gente llega Casi casi Solo llegan A dejar tapita No hay Ni reconocimiento La gente ya no está Ya no está pensando En la foto Ya solamente Llevan tapas Y en algún evento Que están organizando Pues nos lo Nos hacen llegar Las tapas Que recolectaron O la gente Nos llama Hace sus propios Eventos No a nombre Tal vez De Operación Conejo Pero si estoy Entendiendo bien Voy a hacer una fiesta ¿No? X Y en esa fiesta Para que puedan entrar Tienen que llevar Sus tapitas Así es Lo hacen Y ya cuando juntan X número de tapitas Se las hacen llegar A Operación Conejo Y está genial ¿No? Oye nos tocó En una ocasión Precisamente En una fiesta Que les estaban pidiendo Para entrar Este tapas ¿Eh? Ahora que lo Ahora que lo recuerdo Pero esas tapitas Finalmente terminan Llegando A los almacenes De Operación Conejo Y luego ya Se venden Y ese recurso Finalmente está beneficiando A los niños ¿No? Sí de hecho Sabes también Quienes hacen Ese tipo de actividades Las escuelas Pues como Obviamente que Con todo lo de la pandemia Pues ahí también Nos afectó ¿No? Porque por ejemplo Las escuelas Generalmente Como parte De su labor social Este Y cuidado Del medio ambiente Le piden A los niños Que lleven tapitas Y cuando hay eventos Ya las escuelas Llegan a entregarnos Tapas Entonces siempre De alguna manera Este También ahorita La recolecta Que vamos a hacer Este 27 de junio Este Híjoles La pensamos bastante Este Y ya nos animamos Vamos a tenerla Por lo menos Irnos abriendo ¿No? Ya tener dos recolectas Al año Este Para Porque la gente De verdad Nos escriben demasiado Este Nos piden Eventos Nos piden Este Entregar tapas Pero pues también La gente Este Quiere Quiere vernos Quiere saber Quiere conocer Qué es lo que Estamos haciendo Qué vamos a hacer Y demás Entonces Pues bueno Por eso Por eso Ya tenemos pensada Esta Esta recolecta En este mes O sea Ustedes tienen El 27 de junio Van a celebrar El sexto aniversario De Operación Conejo Con una colecta Entiendo que Y la verdad Es que estoy Completamente de acuerdo Que lo hacen Todavía con cautela La pandemia No ha terminado Aunque muchos Quisieran Que así fuera O quisiéramos Que así fuera La realidad Es que no ha terminado Aunque hay ciertos Avances en temas De vacunación Etcétera La gente aprende Un poco más A vivir con esto Pero la pandemia Sigue Entonces eso A lo mejor A ustedes Los tiene un poquito Con cautela Pero como lo dije Hace ratito La gente está Aprendiendo a vivir Con esto Y a protegerse Lo van a hacer Con las medidas De sanitarias Este necesarias Pero también Van a celebrar Su aniversario Pero pues no va a haber Fiesta Ni nada por el estilo Si no va a haber Fiesta Cádiz Y es más Este ya Ahorita tenemos Este Alguien por ahí Este Nos comentaba Que nos iban A mandar Unos Unos Cupcakes Personales Para cada Voluntario Ya nos pidieron Un número De voluntarios Porque precisamente Vamos a evitar Todo esto Como bien Dices Estamos Pues ya Creo que ya Durante ya Un año De vivir Con el tema De la pandemia Ya Se ha cuidado Bueno En el caso De nuestros Este Voluntarios Este Pues son Bien cuidadosos Y bien responsables Y este Pues se nota ¿No? También Cuando están ahí Ya tuvimos la experiencia En diciembre O sea Ahí fue Esa fue Como una Una prueba Para ver Cómo Cómo nos Comportábamos Cómo Cómo nos Este Pues cómo Cómo fluía Todo esto Entonces ahorita Vamos a tener Nuestro evento Vamos a estar Como dices tú De aniversario Vamos a estar Festejando Pero no vamos A tener Fiesta No nos vamos A poder abrazar O sea Digo ya Con que nos veamos Nos va a dar Muchísimo gusto Con este Recibir a la gente Porque ya Ya con la gente Créeme que Llegan a la mesita A entregar tapitas Y es de que Hola ¿Cómo estás señora? Porque ya nos conocemos Y imagínate Seis años De estar Viéndonos Este Por lo menos De tres Tres Cuatro veces al año Este Ya nos Ya nos conocemos Ya nos agarramos Mucho cariño Ya es raro De pronto Bueno Si llega gente nueva Pero Pero mucha gente Es porque ya sabía Ya sabía De las tapitas Ya es la segunda Tercera recolecta Tenemos de pronto Gentes que nos dicen Mira De hecho En la de diciembre Una señora llegó Y llevó Todos sus Sus diplomas Pero lo llevó Como en una carpeta De estas transparentes Y ya nos empezó A sacar Desde su carro Empezó a sacar Mira esto Yo he estado en todas Y ya nos enseñaron Este Quiero mi Mi reconocimiento Porque lo voy a meter Aquí Entonces Que padre Porque pues Este De eso Vemos mucho Y aparte De que recordamos Las caritas Por ahí Que siempre llegan Si pero En este caso No es caravana ¿Verdad? Es una colecta Normal Si le podemos decir así Va a ser Una colecta Normal Lo único Lo único Es que vamos A cuidar La Pues la sana Distancia Vamos a tratar De no tener Generalmente Tenemos solamente Una mesa Para recibir Tapitas Vamos a tener A un número Más grande Del primer Contacto Este Con mucha Responsabilidad Vamos a recibir Las personas Que reciben Con guantes Con cubrebocas Y demás Este Para que puedan Manipular Las tapas Este Solamente Una persona Va a ser Quien esté Entregando Este Un agradecimiento Los agradecimientos Y van a ser Va a ser todo Muy rápido Vamos a tratar De que sea Muy muy rápido Para evitar Este Ponerlos en riesgo Y también Para nosotros Como Como voluntarios Entonces Maritza Es este Veintisiete De junio La nueva colecta Del sexto aniversario De operación Conejo En Cañahueca Otra vez Así es Cañahueca Puerta cuatro Entrando por Casa Colpin Este En ese estacionamiento Que está Siempre Siempre está Muy muy ágil Para poder Las personas Que llegan en coche Pues pueden llevar Tapitas Vamos a estar Tratando de recibir Y que sea muy ágil Quienes se tengan Que bajar Pues igual Bajan Pero este También Vamos a tratar De agilizar todo Este Quizá tengamos Algunas actividades Para que Para visuales Más que De contacto Van a ser Muy visuales Este Y la gente Que pueda Pues disfrutar De un dominguito Y de pronto Quieran quedarse A caminar En Cañahueca Este Pues Con toda La responsabilidad Ok Malitza Pues bueno Para los que no sepan Operación Conejo Lo que hace Básicamente Digo Lo digo así De simple No es tan simple Es un poco más complejo Pero para que lo entendamos Los que no conocen Operación Conejo Es una asociación civil Que se dedica A la colecta De tapitas Las famosas Taparroscas De los refrescos De PET O de las botellas De refresco De PET Todas estas tapitas Ellos las recolectan En eventos como este Que nos están invitando Para el 27 de junio Esas tapitas Lo llevan a empresas Que se dedican Al reciclaje Estas empresas Les compran Las tapitas Y con ese dinero Operación Conejo Hace Lo que hace Es llevarle Ayuda A niños enfermos De cáncer A personas Que necesitan Algún medicamento Que se encuentren En una situación De crisis grave Y urgencia Que requieran dinero Y no cuenten con él Bueno Operación Conejo Hace todo esto Para poderle acercar Recursos A personas Que de plano No pueden Estoy bien Maritza Muy bien De hecho Algo que Que es muy Muy importante Nosotros Los medicamentos Que se les entrega A los niños Pues generalmente Podría ser Que O más bien Por ejemplo En un hospital Por hablar Del hospital De especialidades Pediátricas Ellos Les proporcionan Muchos De los medicamentos Pero de pronto Hay medicamentos Que les piden A los papás Y si los papás Son de escasos Recursos Pues se les Empieza a complicar Entonces O cuando ya Los dan De alta Pero con Con ciertos Tratamientos Pero los papás También son De escasos Recursos Y no pueden Dar O este No pueden Darle seguimiento A su tratamiento De pronto Nos pasaba Había un caso De una niña Que todo O sea Le daban de alta Y cuando la regresaban A su casa Yo creo que se tardaban Más en En llegar A su casa Que en regresarse Porque no tenía Los medicamentos Porque no tenía Las condiciones Para poder Estar en su En su casa Entonces ahí es Donde nosotros Donde nosotros Ayudamos Este Digo con Con el apoyo De todos De todas las personas Que pues se han Sumado a este proyecto A este proyecto Completamente Ciudadano A un proyecto Que como bien Decías La O sea Estos Estos seis años Este Pues hemos Hemos mostrado Que si se puede Que si se puede ayudar Que con un hábito Es lo que nosotros Promovemos ¿No? La generación De buenos hábitos Y este hábito De juntar Tapitas de plástico Pues es muy noble Es algo muy simple Así como lo mencionabas ¿No? Con esa Con esa simpleza No necesitamos más Lo que tratamos de hacer Es como Asociación civil Es fomentar En que las personas Como tú Como yo Puedan Ser empáticos Con otras personas Que puedan estarnos Necesitando Hemos estado viviendo Momentos Económicos Complicados Todos Y Y creo que Con juntar Tapas de plástico Este Que Que simple ¿No? Que simple Que simple Se ve Y así de simple Lo es Porque hoy Solamente Tomas Este Una botellita De agua Y simplemente El hecho De que tengas El hábito De juntar Tu tapita Y ponerla En una cajita Juntarla Por acá Y este En algún momento Entregársela a alguien Que sepas también Que está haciendo Entrega De los apoyos Pues es algo muy bonito Te da mucha Mucha satisfacción Sin olvidar también El beneficio directo Para el ambiente Ahora que se acerca El próximo 5 de junio Es el Día Mundial Del Medio Ambiente Así es Este Bueno pues Estás evitando También la contaminación Estás ayudando A que Las personas Que se encuentran En una situación Difícil Este Puedan recibir Ayuda Etcétera Y con una acción Tan sencilla Como la de No tirar la tapita Sino guardarla En una cajita Como lo que acabas De hacer Así es Mira Como un dato Un dato importante Ahora que Como bien mencionas El Día del Medio Ambiente Que es el 5 de junio Este Imagínate Por Nosotros estábamos Los primeros Cuatro Cuatro años Estábamos juntando Alrededor de Diez toneladas Cada Tres meses O sea Que estábamos Por año Cuarenta Porque teníamos Cuatro eventos Cuarenta toneladas Cuatro Por cuatro Dieciséis Ciento sesenta ¿Qué le quieres? Unas doscientas toneladas Imagínate Doscientas toneladas De plástico Que Que antes Doscientas toneladas De tapitas De plástico Que no fueron A parar A la basura Que no fueron A parar A la basura Increíble también Así es Claro Claro Es muy importante La verdad Para nosotros De hecho En otras entrevistas Hemos platicado Es muy importante Poder ayudar a niños Pero La verdad es que Lo que más nos mueve A nosotros Es el cuidado Del medio ambiente Porque Pues es el único Que tenemos ¿No? ¿Qué le vamos a dejar A nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar A nuestra familia? Si no es Este hermoso Medio ambiente Que nos ha tocado Que lo hemos dañado mucho Pero también Creo que es Es buen momento De poder hacer algo Y es tan simple Como un buen hábito Este hábito De juntar tapas De plástico Y Pues entregarlo En este caso Con nosotros Que ayudamos A otras personas Fíjate que me estás Haciendo recordar Una frase Que me impactó La escuché En un podcast Donde Decía alguien Que es muy Conocida ya La famosa frase De qué planeta O qué mundo Le vamos a dejar A nuestros hijos Y esta persona En un podcast Decía ¿Qué mundo Le vamos a dejar A nuestros hijos? Pero también Hay que ponerse A pensar ¿Qué hijos Le vamos a dejar A este planeta? Y dices Guau Me impactó Porque tiene Toda la razón Si no inculcamos Ese hábito De la conciencia Pues también Este planeta Necesita De hijos conscientes Y cosas Como lo que Ustedes hacen Las colectas Que ustedes hacen La cultura Que ustedes promueven Pues también Es muy útil Para hacerse Consciente Desde el punto De vista Que me acabas De decir 200 toneladas De tapitas Con una acción Como la que Ustedes hacen Se evitó Que terminan En la basura Se logró Que se reciclen Y además Se logró Hacerse De un dinero Para poder Ayudar A otras personas Claro Y generando También Mira Con el tema Es un impacto Tan bonito Lo que Operación Conejo Está haciendo Porque Desde el hecho De que estamos Juntando A los chavos A los jóvenes Para que puedan Ser voluntarios Y se vuelan Empáticos Como bien dices ¿Qué hijos Les vamos a dejar A este mundo? Tratamos De que los voluntarios Tenemos Un Una planilla De voluntarios Niños Este Que lo que Digo Los niños De pronto Ya no quieren Ya no quieren Hacer nada Que no sea El celular Que no sea La computadora Y los videojuegos Y demás Bueno Lo que nosotros También parte De las actividades Que hacemos Pues es rescatando También Juegos Este Estos juegos Que son muy Muy simples Pero Pero como que Interactúas más Este Físicamente Estos juegos Tradicionales Y los invitamos A que ellos Estén siempre Atentos A las recolectas Estén atentos Dando información También de manera Activa Yo creo que Niños chiquitos Debemos de tener Como 15 niños Y ellos También siempre Están Como embajadores En las escuelas Este Tratando de pasar El mensaje Tratando de pasar La información De lo que estamos Haciendo Y eso es lo que Estamos Lo que buscamos Como colectivo ¿No? Perdón Como asociación civil Bueno Maritza Antes de que se nos Termine el tiempo Entonces Recordar la invitación Para este 27 de junio En Cañahueca Puerta 4 Algo que quieras Agregar Maritza Sí mira Me gustaría agregar Que como Meta Que tenemos Para esta Para esta Recolecta Por supuesto Queremos llegar A las Que serán 7 toneladas En esta recolecta En la En la recolecta Anterior Estuvimos Alrededor de Tuvimos alrededor Como de 5 5 toneladas Pero pues en este Estamos buscando 7 toneladas Este ¿Por qué? Pues queremos llevar Queremos Este Contribuir Con Con Ayudar A más niños De diferentes Hospitales Entonces En este En esta fecha Del 27 De junio Domingo 27 de junio A partir De las 10 de la mañana A las 6 de la tarde Vamos a estar esperándolos Para que lleguen Con sus tapas De plástico De garrafón De este Pues De mayonesa De refresco De lo que deseen Hasta el topper Pueden llevar Este Y pues vamos a estar Muy contentos Muy agradecidos De que De que estén con nosotros En este sexo aniversario Y pues César Muchísimas gracias Por Por este espacio Para nada No tienes que agradecer Al contrario Nos da mucho gusto Poder participar A nombre del Cite de Chiapas Y todos los que Ahí trabajan Este Celebramos que Haya Gente que se dedique A esto Y que Porque tú no te dedicas A esto de lleno O sea tú tienes Tu actividad económica Productiva Normal Como todos la tenemos Y además te buscas Un tiempo para poder apoyar Y eso es lo que debemos celebrar Todos que haya gente Que todavía se interese No solamente de manera empática Sino de manera práctica Para poder servir de algo Y eso lo celebramos Así es que Felicidades para ti Maritza Para todos los socios fundadores De esta asociación civil Para todos los voluntarios Para todas las personas De alguna manera Una felicitación Y un agradecimiento Para que continúen haciéndolo Y los que podamos ayudar Aunque sea promoviendo En este caso La divulgación Pero hay muchas formas De ayudar Pues hay que abrir Esa invitación De entrada Este 27 de junio A partir de las 10 de la mañana Puerta 4 de Cañahueca La colecta Del sexto aniversario De Operación Conejo Ahí vamos a estar Maritza Bueno Muchas gracias Para el 7 de Para el 7 Porque son nuestros padrinos De hecho Y para ti Maritza Muchísimas gracias Espero que no sea la última Después de 3 Vamos Así como tú le pones Tenemos que seguir Tenemos que seguir Esto es Una meta de 9 toneladas Vamos a pensar nosotros En unas 9 entrevistas ¿No? A ver Así es Todo lo que se pueda Tenemos que juntar Muchas tapitas Para poder Seguir ayudando A más niños Estamos muy contentos 6 años Han sido 6 años De mucho amor De mucho corazón De mucho empeño Compromiso Y esas son las cosas Que más destacamos Y no solamente De nosotros Como Operación Conejo Sino también La gente Que ha creído Que ha estado Permanentemente Con nosotros Y pues bueno Eso lo agradecemos Nosotros solamente Somos un vínculo Como te decía Hace rato Para poder Llevar y trasladar Un poquito De lo que ustedes Desean Darle a la gente Yo le quitaría Nada más Ese solamente Son un vínculo Pero solamente El vínculo No creo que sea Tan poquito Es muy útil Tienes mucha razón Muchísimas gracias Maritza Que estés muy bien Y te agradezco Mucho el tiempo Muchas gracias Adiós Gracias Gracias Gracias